¡Suscríbete al canal! ¡Ahora póngaselo a usted! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Cuando se tira una mujer como yo hay que hacerla recetar. Dejarse romper la cara por inglés es un olor. La verdad unas latitas. Unos siete kilos de oro, unos cuantos brillantes, pero yo reitero lo dicho, señor. Son ganadas con el sudor de... Bueno, con sudor. Con sudor y con lágrimas. Porque no vaya a creer, señor. Yo he llorado mucho. Y hay cosas que duelen en esta vida. Empezó mi carrera siendo corrida por mi madre, que no quería que fuera artista. Porque en ese entonces y en aquellos años, pretender ser artista era la vida alegre y no era así. Porque toda la vida los artistas tuvieron que luchar para ganarse un lugar. La radio del pueblo estaba en la calle Estados Unidos y Pozos y Radio Nacional estaba en la misma vereda, pero en la otra esquina. Estaba en Entre Ríos. Y ahí justamente mi madre alquiló, sin quererlo, ¿no? En la calle Estados Unidos. Yo sabía que era ese mi destino y no lo iba a torcer. Y yo era una criatura, ¿eh? Pero también tenía mi carácter porque yo tenía que ser cancionista. Francisco, que era el portero de la radio, me decía, ¿dónde vas? Quiero ver al señor Valle, el director, temido por todos los pobres artistas. No, no podés. ¿Por qué? Y por qué no, porque tu mamá no quiere. Mire, mi mamá es muy buena, pero es muy caprichosa. Dijo que no e insiste que no, pero a ella le gustaría. Bueno, medio lombadurneé al italiano y por fin ya me dejaba entrar. Entro, hablé con Valle. Empecé a cantar. Y, bueno, resultó muy bueno mi canto. Y así empezó mi carrera de cancionista, cantando en radio y todo eso. Cuando yo voy a la serie hay que ver cómo me atienden los puenteros al comprar. Me pregunto, me pregunto, yo no sé por qué será. Cuando voy a comprar flores me dan siempre las mejores. Y voy a comprar papa, siempre alguna va de tapa. En el año 1934 Gardel estaba llegando a Radio Belgrano y todo el mundo en la puerta y en la calle. Era un gentío bárbaro. Yo estaba llamada Sade Eve, pero de seis meses. Resulta que estaba yo en la puerta, como todo el público, haciendo fuerza. Carlitos y Carlitos dicen, no me llamen Carlitos, yo me llamo Carlos. Y nos paró a todos y subió. Pero no quería que entrara nadie. Cuando me vio a mí con la panza, usted sí señora, puede subir. Y así fue. Y en esa sala Belgrano. Y se siente ahí señora. Y quédese. Tranquilita. Bueno. Así fue como conocí a Carlos Gardel. Y el teatro de revistas no era una profesional, no bailaba de punta. Pero sí bailaba. Bailaba tango con Tito Luciardo en escena y esas cosas. En cuanto pisé un escenario, me destacaron y vieron que en mí había algo. Yo era muy pispireta y muy arriba siempre. Sin ser chabacana. Así fue como hice todo el teatro que hice. Hice mucho teatro. La vez pasada, estando yo solita y en cama, le digo, voy a ver en cuántos teatros de corrientes trabajé. Entonces trabajaba en todos los teatros, haciendo comedias y revistas. Estaba haciendo una tira de radioteatro y entonces me sale chimbela. Y ese chimbela se lo decía a las compañeras. Che, cállate, no, 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 no enjuagues, no enjagues las cosas. Vos, yo no enjagua nada. Era, era, era simple, era, pero lo decía con gracia y qué sé yo qué. Era lo que yo le hacía a mi hija para, para hacerla reír lo poco que podía estar yo con ella. Porque tenía que trabajar y ya sabemos lo que es este trabajo. Cuando uno empieza, ¿no? A Ferreira. Le gustó el personaje mío y qué sé yo. Una chica humilde de unos 12, 13 añitos. Pero muy pispileta, muy viva, pero inocente a la vez. Me dice que él quisiera hacer una película conmigo de mi personaje. Yo no quería porque digo en el cine es distinto. Pero había que ganarse los pesos y hacían falta. Entonces dije que sí. Y fue un gol, porque la verdad fue un golazo. Buenos días, ño Cricho. Cuando no, debía ser vos. ¿Qué es aquello, ño Cricho? ¿De qué? ¿No divisa? ¿Allá entre los camarotes que le tapa la boca al sanfón del mamá Chepa? No diviso nada, Cecilia. Pero aguarde usted. Ahora veo, ¿no es un yacaré aquello que va subiendo en la tosca? No es un yacaré. Me habían dicho que la gente de antes no precisaba armar de fuego para matar un yacaré. Les bastaba un cuchillo, cuantimás una cija. ¿Y qué ha creído, mulatilla? La que no perdonó fue mi primer película hecha por ese gran hombre de cine que fue José Aferreira. Qué gran director era. Era el director del alma. Maestro hizo cinco películas con él. Las películas de él eran sensibleras. Eran lindas porque había un personaje que entraba al corazón de la gente, nada más. No porque fuera lujosa y nada de eso. ¿Usted cree que yo soy una de esas chicas que se paran con cualquiera? Yo no soy en cualquiera. Bueno, yo digo cualquiera cuando no conozco. Bien. Me voy a presentar. ¿Eh? Raúl Durán, 28 años. No mal parecido. ¿Qué? A ver, cuatro años de servicio en la casa de la familia Renan y con unas ganas locas de tener una novia linda y simpática como usted. Mentiroso. Yo no soy linda. Más que linda. Un ángel. Un ángel con la cara llena de barro. Por culpa suya. Después me llamaron de luto y de solo fin. Pero yo tengo un pollo fenómeno. Ah, ¿por qué no lo dejas? No sé si le tengo lástima, miedo o las respuestas. ¿No puedo hacerlo cambiar de vida? Uh, uh. Tantas veces me lo prometió. Y yo sé que cuando me lo promete es sincero. Bueno, yo estoy amargando la noche, discúlpenme. Gracias. Mi primo, Luis Torres, unos compañeros de trabajo. Mucho gusto. Ya que se van juntos, acompáñenos ustedes hasta casa, ¿quieren? Sí, vamos. ¿No tiene miedo que lo vea su novia? ¿Mi novia? Yo no tengo novia. Ay, qué suerte. ¿Por qué? Porque yo tampoco tengo novio. Todo nos une. ¿Cómo dice? ¿Se ha disgustado, señor? No, sorprendido nada más, señorita. Oh, Jesús, cuánta cortesía. Llámeme Pepita, yo le llamaré Luis. ¿Quiere? No hay inconveniente. O casi es mejor que nos sustiemos. Yo te llamaré Luisito, ¿querés? Total, ya somos novios. Se trataba de que ella era la hija de un gran comerciante. Dijéramos, dejaros. Ella era la hija del dueño de eso. Entonces, mandaba. Y yo era una empleada de ella y de la tienda. Sara, fíjate que viene alguien, ¿querés? ¿Qué vas a hacer? Tiro, probarme el tapado del zorro blanco. Otra vez, no sientas en tu manía de grandeza. Bueno, apuraste. ¡Qué amor! ¿Quién pudiera ser dueña de uno así algún día? Si seguís pensando así, vas a terminar muy mal, Pepita. Oh, muy bien. ¿Quién te dice que de pronto no se me aparece el príncipe así? ¿Quién es el anillo? A ver. Más para ver estas pedritas, hace falta un microscopio. ¿Comparo esta? ¡Qué gracia! En este anillo no tengo más que las iniciales del nombre y apellido. En cambio, usted... Cinco besos, yo hacía la brasileira, una brasileira falluta, pero yo hablaba brasileiro, ¿eh? Brasil, 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 a donde se ve todo color roja, la luna es brasileira, otro nacido en Brasil, y alí también naceron las estrellas, y todo lo más lindo, y todo lo mejor, suscribo que en Brasil naceo, modestia parte. Era muy bonita, muy linda película. Trabajar con Milt era muy lindo, porque siempre ha sido una gran compañera. Bueno, Alberto, esta noche vos sí estás comprometido, ¿eh? ¿Y? ¿Y con quién? Conmigo, en mi fiesta, da un invito a vosé, porque en esta reunión de gente distinguida se encontrará como perdida. No tan perdida como usted, pero la misma no pensaba ahí. Con que venga Alberto, basta. Pues creo que no va a ir. ¿Más por qué se adelanta? ¿Dónde lo que responda él mismo? ¿Verdad que tiene Alberto? Sí, Camarón. ¡Obrigada, querido! Este es el número de casa. Yo no me atrevo a hablar. Dígale a mis padres dónde vamos, y si ellos me dan permiso. No te preocupes, que en cuanto yo les hago, los dejo y yo es una cera. No sabes la labia que tengo yo para estas cosas. Entonces váñame al teléfono. ¿Para qué te metes en el sol, lejos? No, 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 no. Y la rubia venecia, Colmechorti, Kele, Fernando Lama. De Fernando recuerdo que era un gran tipo. Al poco tiempo a Estados Unidos se fue. Y ahí triunfó. ¿Y cómo? Esta noche tenemos partida en la casa de Alberto y no va a haber ni los naipes. ¿Qué partida ni partida? Aún no se juega, se festeja el armisticio. Dame la botella. No le doy nada. En realidad podríamos suspender la partida de Alberto. Estoy cansada. Sí, ¿y de qué vamos a vivir? La plata del Tucumán ya se terminó. Y el Vétano es un otario que ni mandado a hacer. No se aparecerá hoy. Además yo estoy bastante aburrido, no sabía. Con decirte que hasta tengo ganas de trabajar. ¿Trabajar vos? Con tu apellido y con esas manos que Dios hizo para el póker. Estás delirando. Y la rubia venecia es la letra del tango. Porque es la rubia, es la vida de lo que dice el tango de ella. Pero, pero, adiós, ¿cómo te va a vivir ella? Muchachos, no la recuerdan, es mi vida. ¡Ay, dame un beso, querida! Claro, era de aquella noche. ¿Te acordaste hace unos años en el Arminomil? Sí, de acuerdo. Y aunque un poco tarde deseo aclarar un asunto con ella. Y esperan afuera, por favor. Sí. Vamos, Nelly. Es que a ver con lo que haces de ir, ¿eh? Salimos a bailar una noche, ¿quería? Vamos. Es una linda, ¿eh? ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros tiempos la nariz y la doaira. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaban ruedas pa' verla bailar. Hoy, cuando por la calle la veo, también doy vuelta la cara. Ahora, hijo, me pongo a llorar. Papá, ¿lo te espera? Valentina, cuando recibí su carta esta mañana me pareció un sueño. De modo que su padre me interesa, me intenta. Muchísimo. Se lo he explicado de tal manera que ni desea ver los planos. Confía tanto en mí. Entonces es un tipo gaucho. Y nos harían dicho que era un sinvergüenza explotador. ¿Qué hagas, Siste? Sí, bruto. A la fecha habré traído. Vengan, entren. Con Olguita es poco lo que puedo decir porque es tan, tan importante. Era ella y tan, tan vasca, tan franca, tan frontal. Era una mocosa, era muy beca, muy linda. Linda de adentro y linda de afuera. Mire, señor, yo soy inocente. Señora, yo no. Mire, señor, yo soy inocente. Todo lo que tengo lo heredé. Y lo que no lo heredé lo ahorré. Si usted no lo cree, se lo puede preguntar. Señorita, debo decirle para su tranquilidad que usted no ha sido citada. No olvide que se presenta espontáneamente. Así es, claro. Pero y lo que chimentan en el barrio. Y las trompetillas que me tiran cuando yo salgo a la calle. Y una es una señora, pibe, y no le da ganas que tampoco... ¿Pibe de qué, pibe, pibe de qué? Ay, perdón, señor. Discúlpeme el léxico. Toda la película donde yo he trabajado siempre ha sido para hacer, si no reír a carcajadas, por lo menos sonreír. ¿A ustedes les parece preferible que cante? ¡Bien, bien, bien! Bueno. Es preferible, rey, que llora. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Y fueron malos mejor olvidados. Joven, viuda y estanciera. Qué bonita película. Y ella, Lolita Torres, muy buena actriz. Y muy bonita también. Era una muchacha joven que era viuda y estanciera, la dueña de la estancia. Y se enamora de Jorge Barreiro. Jorge Barreiro era un granazo de la época. Porque yo era la amiga de ella. Cuando hay que meter una amiga a un personaje loco, allá iba yo. Estuve llamándote por teléfono y no me contestabas. ¿Por qué? El teléfono no tenía señal. ¿Y qué señal necesitas para hablar a tu madre? La señal del teléfono. Con el colectivo pasé por abajo de un puente y se ve que el puente no deja que entre la llamada en el teléfono. Siempre tenés algo. Como no tiene cable, viene por una antena. Ahora se me terminó la batería y no me agarraba la comunicación. ¿Te quedás? Me quedo. Fue la cosa más linda que en muchos años no recibía. Un día estábamos a la casa de mi hija. Tocan el timbre. Yo abro la puerta y Burman me dice, Elena, vengo a decirle que usted va a hacer cine conmigo. ¿Qué? Y bueno. Así fue como yo conocí a Burman. Muchacho muy bueno. Como director y como ser humano, con paciencia, con cariño. Yo no tengo nada más que agradecerle siempre. Marquito, gracias, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y Susana? Ya va a venir. Se estaba terminando de arreglar. Vos sabés cómo es eso, ¿no? Claro. Tengo una sorpresa preparada especialmente para vos. Mira. No, no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque era de Neneca. No es la de Neneca. Es una que yo copié igual a la de Neneca para que la tengas vos. Entonces, sí. Gazaján es un gran actor. Y Graciela, muy rica, muy buena. Y muy actriz de cine. Para mí fue muy emotivo porque hacía tanto que no pisaba un set cinematográfico. Tanto. Me traen recuerdos muy lindos. ¿Qué? ¿Conmigo? ¿Qué? ¿No es para tanto? Pero, entonces, lo del príncipe azul era verdad. ¿Por qué te explico? No me explico. Sin mis mentes, yo coñí de la belleza de mi cuerpo. Tienes razón. Obrigada, querida. Parece que está molestando a alguien. Mira, pene, hay gente y yo vamos. Soy un poco distraída, pero sé muy bien que es mi novio el que... ¿Cómo es tu novio si nos casamos hace seis años? ¿Nos casamos? ¿Estás seguro? Ay, verdad. Yo señora no soy, pero tampoco soy señorita. No entiendo. Quiero decirle que como señorita soy falsa y como señora, fraudulenta. ¿Estás dormida? No estaba dormida, pero vos me despertaste. Porque está la comida. No tengo hambre, quiero dormir. Las emociones y las gratificaciones de un público tan bueno, tan bueno. que me ha querido y hasta ahora, después va a ser veinte años que yo me retiré. No es un día. No es un día. Sin embargo, chimbelá. No es una ondul Inseria sin pena. Es eso, ¿no? Yo estoy muy agradecida al público, porque yo siempre he dicho que lo único que a mí me sostiene es la ayuda del público, porque siento el cariño, los aplausos, las cosas que dicen. Y bueno, así es.